Su quinto día cumplió la toma de la Universidad de Playa Ancha a Campus San Felipe, luego que un grupo de estudiantes, supuestamente no representativo del plantel, decidiera ocupar las instalaciones de calle Benigno Caldera para manifestar su descontento por una serie de situaciones que no ha respondido a la vicerrectoría, entre las cuales figura la triesta mentalidad del campus, la rebaja en el valor de los almuerzos, entrega de becas, el no cierre de la carrera de educación parvularia, la ampliación de la universidad y por estos días lo más importante, que el semestre académico termine a fines de agosto y no a principios de este mes como propone la Casa de Estudios. Así al menos lo dio a conocer el vocero de los estudiantes, Salvador De Geas, quien señaló que hace dos meses que los alumnos están movilizados y si bien han tenido acercamientos con el vicerrector Oscar Valenzuela, con quien dos representantes conversaron la mañana de este jueves, ellos insisten en que resulta imposible recuperar las clases de dos meses en dos semanas, que es lo que plantea el directivo de la UPLA. Tener para nosotros las clases que corresponden a dos meses en dos semanas, que el 2 de agosto nos dieron como fecha para cerrar los ramos, además de las postulaciones a becas y créditos de los compañeros, creemos que no es fructífero para ninguna de las partes. Los jóvenes están dispuestos a dialogar y así lo han demostrado con los acercamientos que han tenido con el vicerrector. Sin embargo, Salvador De Geas recuerda que el tema de la recuperación de clases es solo una parte de la discusión, pues hay otros temas que forman parte del petitorio interno presentado por los jóvenes. Se vislumbran falencias que tienen que ver con infraestructura, que tienen que ver con dinero adeudado a compañeros por parte de la universidad y eso es lo que nosotros vamos a entablar en una mesa de trabajo, una mesa de trabajo que ya ha sido aceptada por las bases, pero que por parte, claro, de los directivos no puede ser en estas condiciones de toma. En tanto, el vicerrector de la Casa de Estudios, Oscar Valenzuela, señaló que la responsabilidad en la toma de la Upla le cabe a un grupo minoritario de jóvenes que desconoció a un consejo de representantes, que eran quienes habían negociado con los directivos de la universidad en base a un petitorio, que nada tiene que ver con el pliego de solicitudes que están haciendo actualmente los estudiantes. En este momento, ninguno de los puntos de los petitorios anteriores está en cuestión. El único punto por el cual persiste la toma es la solicitud de prolongar el semestre hasta fines del mes de agosto. A juicio de Valenzuela, este es un escenario complejo porque la universidad debe cerrar a principios de agosto el semestre académico para que el 8 de ese mes se pueda informar al Ministerio de Educación y así se puedan renovar los beneficios de los estudiantes. No es una materia, no es una decisión que corresponda a la universidad. Sin embargo, los estudiantes plantean que ellos quieren retomar sus clases y terminarlas con fecha 30 de agosto. Ese es el escenario complejo que se presenta en este momento. Los estudiantes exigen la salida de Oscar Valenzuela de su cargo de vicerector del Campus San Felipe. No obstante, en las últimas horas estaría produciendo un acercamiento de pie al término de la toma y así puedan reanudarse las clases.